Creo que lo que ha sucedido es algo muy virtuoso porque más de una vez pasa en nuestro país, en nuestra provincia, que se pierde la documentación. Y en este caso es documentación de indudable valor histórico que ha sido preservada por la escuela durante mucho tiempo. Hoy vamos a depositar esos tres libros que forman parte del acervo cultural de la escuela. Por eso es que se depositan los originales para que puedan ser estudiados por los especialistas en los temas y después la escuela vuelve a recibir, y es lo que le pedimos al archivo, una copia digitalizada para que conserve dentro de su patrimonio también esa documentación. En este caso creo que una de las cosas más importantes es que estas actas de la señora Morse, que fue una de las maestras que trajo Sarmiento y que tuvo una actuación tan destacada en la escuela normal, pueda ser estudiada para ver qué es lo que pasaba en ese momento. Siempre tan interesante ver documentación de otra época para ver cómo era nada menos que la vida interna de una escuela donde se formaban las maestras en fines del siglo XIX.